¡Muy buenas gente! Bienvenidos a Supervivencia Técnica. Bueno, pues voy a enseñar un poquito lo que he estado haciendo, que es casi nada, ¿vale? He cogido un poquito más de dirt, le he puesto aquí, ya veis cómo va avanzando esto. Esto, pues poco a poco, poco a poco, fijaos cómo lo tengo, ¿vale? Todavía no tengo suficiente comida, pero bueno, he puesto más tierra alrededor. Ya os comento, la cuestión es hacer todo esto, más o menos de tierra, todo esto, ir haciendo lagos, ir haciendo zonas de cultivos, zonas de árboles y demás, para tener todos los tipos de árboles y cosas así. A ver si conseguimos bambú también. Lo vamos a plantar todo en esta zona. Fijaos que es un mogollón de grande, o sea, que dará tiempo. Vale, y aquí, pues tampoco he hecho mucho. Por cierto, le he puesto un Resur Pack, el Fightful, que me gusta muchísimo, casi siempre lo uso, porque creo que suaviza un montón todo y me parece como súper bonito, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en este capítulo? Bueno, 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 bueno. Pues vamos a hacer una cosita que es indispensable a la hora de empezar cualquier survival. Mira, mira el bicho ese. ¿Dónde está? Cabronazo. Lo he visto por ahí. Míralo. Míralo, 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 míralo. Eso no sé ni para qué sirve. Vale, y vamos a empezar con los materiales. Tenemos hierro, pero lo voy a desaprovechar un poco, ¿vale? Lo voy a desaprovechar un poco, porque tengo que hacer una de estas y una de estas. ¿Vale? Es una putada, es una putada gastarme el poco hierro que tengo en estas cosas, pero es que las necesito, vamos. Las necesito. Luego, ¿qué más? Vale, palitos. Vamos a ver. Necesito dos cofres. Uno. Dos. Dos cofres. Necesito, así creo que es... No, una puerta no. Necesito al revés. Necesito esto y esto. Bueno, si pongo la madera aquí me da... Ah, por cierto, me he hecho una piedra esta, es un stonecuter. No. Esta madera no. Y esta, tampoco. No funciona con madera. Pues vale, pues no pasa nada. Y hago así, hago así, hago así. Y ya tengo tres de estas. A ver, los materiales son esto, 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 esto. Por cierto. Un, dos, tres. Uno, dos y tres. Un cubo. Un cubo que lo llenas de aquí de agüita. Eso es. Eh, ¿qué más? Bueno, espera, voy a poner la comida que he cogido por aquí. Vale, esto. Y... Eh, 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 eh. ¿Qué más hace falta? Espérate, creo que es así Voy a jugarme un poco Y si no, lo miro en un momentito A ver Así Vale, si yo pongo esto aquí Y hago así Y hago así No, y hago así No, como era esto, tío Ah, como era esto Un segundo que voy a mirar Voy a mirar el móvil A ver A ver ¿Cómo coño se hacía esto, tío? Ah, 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 ah Vale, 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 pues no No puedo hacerlo de momento No puedo hacerlo Pero Vamos a conseguir hacerlo Vale He estado mirando un poquito Voy a coger el pico este De hierro He estado mirando un poquito Y por aquí abajo Y por aquí abajo Aquí abajo Hay un poquito de lo que necesito Hostias, me mato, chaval Mira, 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 mira Ahí está Fijaos, eh Bueno, está petado de enemigos, eh Está petado de enemigos Y como no he iluminado nada Pues empiezan a salir De todas las malditas De todas las malditas partes Vale, vamos a coger esto Vale, que me he librado por los putos pelos, chaval Me he librado por los pelos Ahora tengo 18 de resto Vale No pasa nada No pasa nada Ah, porque me voy a pirar de aquí Venga, vamos Vale, 18 de resto Ahora sí que lo puedo hacer Ahora sí que lo puedo hacer Esto por aquí Eso es Vamos para arriba Vamos tú Vamos, vamos, vamos Ahí está Aquí está Ahora sí Vale, ya tenemos redstone Así que ahora sí que vamos a hacer Nuestro Norte block Vale, pues yo creo que están todos los materiales Bueno, ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? Creo que lo tenéis claro Ah, no, no No, no, mierda No tengo hierro Me cago en la leche Me hace falta más hierro Me hace falta más hierro Me hace falta más hierro Me cago en... Pues nada, voy a buscar en un momentito Un poquito de hierro Que seguramente haya por aquí Y si no hay aquí, habrá por aquí en superficie Porque esto... Esto es muy grande Y nada, voy a conseguir un poquito de hierro Y ahora vuelvo La falla, tío Con el puto hierro Bueno, pues al final He tenido que hacer un túnel para abajo Para conseguir hierro Porque en superficie solo he conseguido cuatro O sea que... Bueno, ahora os enseño un poquito el túnel Y a ver si nos ponemos Y hacemos la granjita de pesca Que quiero hacer Aquí tengo que poner... Esto va a ser mi mina, ¿vale? Esto va a ser... He bajado hasta una cueva que hay abajo Ilumina un poquito, ¿veis? Me he hecho esto Bueno, esta es la entrada Y yo subo realmente por aquí Por aquí Eso es Yo subo por aquí Esto en un futuro Tendrá unos ascensores Que me subirán hasta arriba En un periquete Pero de momento Pues es lo que... Es hasta lo que puedo optar Vale Bueno, pues vamos a ponernos a hacer la granjita He hecho ya el sitio donde... Para ahorrar tiempo ¡Uy! Ahí He hecho ya el sitio donde va a estar Así que... Vale, entonces... Vamos a dejar todas las mierdillas que tengo por aquí Mira, he cogido de esta cobblestone Que es... Que es la... Display testa Que se pone a hacer cosas chulillas Vale He cogido esto Tuf Esto no sé ni qué es Tuf ¿Cómo se llama Tuf? Vale Esto por aquí Más bloques por aquí Vamos a dejar estos bloques No, bloques De construcción Eran por aquí Eso es Vale, aquí esto Vale He cogido un montón de oro He cogido un montón de cobre Y he cogido Esto de aquí Y otros cuatro Que tengo preparados Aquí en este cofre Que Antes de nada ¡Hostias! ¡Y! Vale, así que necesito Madera Uno, dos A ver Vale Y Vamos a hacernos Un hopper Ahora os enseño la zona de arriba Vamos a dejar esto quemando Porque ¡Ah! Por uno, eh Qué putada, tío Por uno Por uno Por uno Eh... Venga Vamos a dejar eso quemando Me cojo Todo eso ¡Ay! Sí Ya tenía aquí Bueno, da igual No pasa nada Vale Yo creo que con esto Tenemos todo Así que nada Eh... Aquí haré unas escaleritas Para subir Esto lo voy a hacer Como una especie de rellanito Aquí Para diferenciar las zonas Y aquí A ver Coño Vale Aquí he hecho esta zona ¿Vale? Para que nadie me pueda Molestar Simplemente he hecho un cubíbulo aquí Y ya está Vale Esto se coloca de la siguiente forma Vamos a colocar Dos cofres Un hopper Apuntando los cofres Una valla Una valla Una de estas Ahora Esto Espérate ¿Me tengo que comer un poco más la pared? ¿O lo he hecho? No, no lo he hecho Lo he hecho mal Bueno, no lo he hecho mal Lo he hecho en la posición que no era No lo he hecho mal, eh Lo he hecho en la posición que no era Eso es Esto Es aquí Uno más atrás Porque si no, no me cabe ¿Vale? Es lo mismo Pero uno más atrás El cofre Esto Esto aquí La placa Esto aquí Y hay que poner un bloque arriba Para que no dé el coñazo Y ahora Ponemos Esta aquí ¿Vale? Y una vez terminado Ponemos aquí Esto de agua Vale Entonces Ahora Ahora Por cierto Que no me he traído No me he traído Aquí hay agua también Que le he puesto Vamos a poner ahí un bloque Sobrante Ah De igual Hace estado quitando ahí carbón Vale Vale 1, 2, 3 Vamos a hacer Dos cañitas Eso es Dos cañas Voy a dejar Voy a dejar esto Porque me ha quedado ahora FK un ratito Para que veáis Lo que se pesca Así Voy a dejar todo esto Por aquí Esto no Que lo voy a usar de puerta Más que nada Es por si me matan Si me matan Pues que no Voy a dormir De paso Ah no puedo Bueno da lo mismo En principio No me tienen por qué matar No sé si aterrizará un creeper ahí Y me ve a través del cristal Y explotará Que puede pasar Si pasa eso Pues ya veis que No tiene nada Esto Yo lo cierro aquí Me pongo aquí Y con la primera caña Hago así Y me pongo a pescar Así que nada Os voy a poner Por aquí arriba En una tarjetita Mi tutorial De quedarse FK Para que veáis Que se queda el botón Derecho pulsado Y es como me voy a quedar Yo ahora Pues un ratín Voy a probar Que esto funciona A ver Si me debería pescar Ahí está Ha pescado Y una vez que ha pescado Pop Nos lo mete aquí Vale pues nada Lo dicho Eh No será Ahí Que me voy a quedar Un ratito Un ratito FK Y Y a ver lo que A ver lo que pesco Lo suyo sería una caña con bending Pero Parece que va a ser difícil Ahí está Venga Bueno pues después de estar aquí Tres cañas Y me echo otra Eh AFK Esto es lo que he conseguido Pop Una puta mierda Una mierda Una mierda No he conseguido nada Nada Ni una caña Bueno Ya haré yo fuera de cámara Algo Para que Para que Para estar aquí más tiempo Porque En el tiempo que he estado No me ha dado tiempo a hacer nada Vale Voy a recuperar mis cositas Voy a dejar aquí esto Voy a dejar aquí esto Voy a dejar aquí esto Muy bien Vale El Ya se ha quemado Todo esto Vale Lo que tengo que hacer ahora es Es minar Eh chicos Voy a minar Porque No No es plan Me quería hacer aquí Una especie de De mina Bueno Ya os he enseñado la mina Que hay abajo Pero me gustaría hacerme A ver Si me tiro me mato ¿No? Todo por culo Mira, mira, mira Me la juego ¿Eh? ¿Cómo me la juego? Vale Me gustaría hacerme aquí Bueno Aparte que me tengo que hacer escaleras Hostia Que no me Joder Tonto soy tío Bueno da igual Me voy a cargar este pico Haciendo un poco Lo que es la zona Que va a ser la mina La zona de la mina va a ser Eh A ver ¿Cómo lo diría yo? Galerías ¿Vale? Galerías Que a la galería Quiero hacerle como un rectángulo de madera Y demás Porque he bajado hasta el nivel 58 Que es el nivel En el que más probabilidad hay De De encontrar diamante Entonces ahora Me voy a dejar un poco aquí Y lo que voy a hacer es una zona cuadrada Más o menos De esta altura No quiero hacer más Tampoco Joder Vale Entonces Por ejemplo Vamos a dejar aquí Uno Dos Vamos a empezar por aquí A ver cómo lo podemos hacer ¿Eh? Dos Tres Uno Vale Tres Eso es Aquí también Bueno pues Estamos avanzando Nos hemos hecho Una granjita de pesca Y Lo que es La mina Vamos a avanzar Un poquito más Se me va a romper El puto pico Tío Hay que haber traído picos No me he traído nada No me he traído nada Hay que quitar todo esto Voy a enseñaros Cómo hacer La primera parte De la mina Que es algo Ya os he dicho Que es indispensable En minecraft Tener una mina Porque los materiales Es que Es que se consiguen De aquí O sea No hay otra No hay otra historia De momento Luego ya Automatizando cosas Pues ya conseguiremos Los demás materiales No quiero gastar El pico de hierro Tengo poquito hierro Así que voy a ir arriba Hacerme unos cuantos picos Y vuelvo Vuelvo a bajar Al final Dime vueltas Con tonta A ver si me hago unas escaleras También Bueno pues ya estoy por aquí Me he hecho 64 De estas Para ir poniendo Así La bajada La mina La que voy a hacer negra Me gusta Me gusta como queda La verdad Me parece a mi que Oh Todavía Me parece a mi que no me va No me va No me va a dar Luego Abajo Si puedo Hago alguna más Pero es que Si no tardo un huevo En subir Tío Ahí está Me quedan 16 No Aún tu leche A ver 16 Ahí Ahí Bueno Pues no te creas Que me quedan tantas 7 1 2 3 4 5 6 7 Joder Y 7 Tampoco me queda tanto Ahora en cuanto pico Un poquito por aquí Ya está Vale Me he traído Bueno vamos a picar esto Me he traído un Un esto Como se llama Un cofre Y me he traído una mesa de crafté Un horno y demás Pues por si encuentro cositas Pues para poder Darles un poquito Vale Os voy a enseñar un poquito Como quiero hacerlo Y nada Yo ya Corto esto Y os enseño Os enseño un poco Luego lo que he conseguido Minando Ya os digo No lo voy a grabar Todo Porque si no Nos podríamos eternizar Aquí Saldrán 50 millones de capítulos Pero bueno Lo principal Si que entiendo yo Que para vosotros Sea un poco rollo Porque muchos ya sabéis De que va el tema Y los que no saben Pues bueno Ya habéis visto Como se empieza Hacer una mina Es fundamental Es fundamental Porque es que si no No consigues materiales Al principio Y es lo que hay Y es lo más coñazo Del principio Luego ya cuando Automaticemos Todas las cosas Y demás Pues tendremos materiales Pues a cholón Tendremos materiales A cholón Gratis Sin ningún esfuerzo Vale Eso es Y ahora Aquí Incluso A ver si Si apoyáis mucho La serie y demás Si esto se va alargando Haremos fábricas De O sea Sí Bueno Fábricas de De piedra Fábricas de De todo De cobblestone De arena De muchas cosas ¿Cómo de arena se puede hacer? Hmm No sé si se puede hacer de arena Vale Vamos a poner Por aquí Y con el botón derecho Entonces Uno Uno Dos A ver Uno, dos, tres Y en el cuatro Uno, dos, tres En el cuarto Vale Aquí vamos a poner también a la entrada dos Y aquí vamos a empezar a poner Pues bueno Pues nuestra mesa de crafteo Nuestros cofres Y demás Esto vamos a poner por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Vale En principio Vamos a meter Todas las cositas Picos Me llevaré uno Pero meto por aquí el resto Meto madera por si acaso necesito Y Ah sí Las escaleras Cuatro Y cuatro Ocho No sé si con estas Será suficiente Dos No, falta una Falta una Bueno Pues nada Seis No Es esto Eso es Cobblestone Vale Eso es Esto fuera Esto fuera Y aquí Es que fijaos Es que fijaos Tío Así es que no No hay color Igual tengo que quitar Uno más arriba De estos Pero bueno Eso ya lo haré Fuera de cámara Vale Entonces La intención es Hacer Pasillos Por ejemplo Una línea Todo esto Comernos hacia allí Vale Esta es la entradita Pero luego podemos seguir por aquí Estos tres pasillos De mientras dejarlos así Dejarlos así Y empezar Por ejemplo Pues yo que sé Este es el Este es el primero ¿No? Así Yo siempre Cabo Dos Era ¿No? Porque aquí Si tú cabas dos ¿Vale? Si tú cabas dos Ves Lo que hay aquí Aquí, aquí Y aquí arriba En el caso que viene de mante aquí Pues se caga arriba Y ya está Luego cada ciertos bloques Primero Empiezo siempre poniendo aquí En la segunda Creo que es Una de estas Y luego empiezo Pues venga Vamos a darle A ver si encontramos algún material Para que veáis Va a ser Como tengo la luz dinámica Sí que es verdad Que no sé Cuando se va quedando Esto Lo mejor es poner Cada 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 x bloques Cada yo que sé Cada ocho bloques Cada diez bloques Eso es lo mejor Más o menos Y avanzar Unos cien bloques Por cada Por cada una de estas Joder no hay nada Tío Yo creo que aquí Esto lo he hecho Más que nada Por el diamante Más que nada Solo por diamante Luego creo que Habrá otras formas Más arriba Que ya Igual hacemos una Mira Ya empezamos Vale Esto solo se pica con esto No hay otra Entonces Pues le damos Estos huecos De aquí abajo Pues los cubrimos Con esto Y seguimos picando Así Todo el rato Eso no Bueno aquí seguramente Habrá cuevas Mira Oro Mierda Estoy picando con el de Yo no quiero oro Quiero hierro Por favor Quiero hierro El oro me da igual De momento No tengo nada Que hacer con oro Si conseguimos aquí Diamantes En este En este capítulo En el siguiente Posiblemente Metamos el morro Y miramos lo que hay En el nether Posiblemente Broca Tengo que conseguir diamante Esa es otra Vale Entonces Metimos aquí Así Así Eso es Y ¿Veis como solo he puesto una antorcha? Bueno pues ahora hay que contar Pues cada X Una antorcha 2 3 4 5 6 7 8 9 Y en el décimo 1 2 3 4 5 6 8 9 En el décimo 3 4 5 6 7 8 9 En el décimo Y así Ya se cuenta A partir de aquí Vale pues dejadme que haga un poquito más largo esto ¿Veis? Así por ejemplo puedo también correr más Por eso lo he hecho de dos bloques Aquí sí que es verdad que quiero hacer Tipo Como de madera ¿Sabes? Tipo Imaginaros A ver 4 4 no O sea tipo así Como si fuera una mina antigua ¿Vale? Como si fuera una mina antigua La siguiente La siguiente La siguiente ¿Veis? Yo haría esto así La siguiente empezaría Este no Aquí ¿Vale? La siguiente entrada sería aquí ¿Por qué? Porque yo picando de aquí veo esto Y picando de aquí veo esto Y aquí la siguiente sería ahí Eso es Ahí, ahí Pondríamos la antorchita Y le daríamos Y aquí Lo mismo Aquí, aquí Pondríamos la antorchita Y para adentro Así que nada Ahora me voy a quedar yo fuera de cámara Un poquito picando Y A ver qué es lo que Qué es lo que encuentro Así tenemos suerte Bueno Por fin Por fin ¿Veis? Aquí hay dos A ver cuántos nos da A ver cuántos nos da Bien Vale En principio Eso es lo que hay No hay más Por aquí no se ven Ninguno más Vale Se me ha roto otro pico Tío Vale Pues en principio No se ve No se ve ninguno más Así que Así que Ya hemos encontrado algo Bueno Solo he tenido que hacer Este más largo Y este Hasta el final Hasta No me acuerdo si he hecho 50 o 60 bloques Y no he encontrado absolutamente nada Y este Ni he empezado Era para más o menos Que vierais Que bueno Que todo Que todo se consigue Vale Pues nada Yo le voy a Ir dando un poquito más Le voy a ir dando un poquito más Pero creo que más o menos Lo voy a dejar por aquí Porque Lo que teníamos que haber hecho Que es la mina Y esto Y la esta de pesca Pues ya lo hemos hecho Vale Pues nada Yo me quedo por aquí Le quitaré esto de aquí arriba Pues un bloque más Igual no se si mover Esto un bloque más arriba Porque he estado viendo en la wiki Y por lo visto El diamante sale desde la capa Menos 59 A la capa 16 Vale Y yo ahora mismo Estoy en la capa Menos 58 Eso quiere decir Que Eh Nos hemos subido Una capa más O sea Esto debería de ser Pues tal que Pues eso Uno más Uno más Debería de ser O sea Quitar todo esto Quitar todo este Quitar todo este Y esto Pues prácticamente Subirlo así Es que en esta capa No va a haber Si hay Nos lo comemos en el suelo Quiero decir que al final Vamos a poner así 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 Eso es Aquí ya Quitarle Otra capa de techo Pero bueno Esto lo voy a Lo voy a hacer yo Fuera de cámara Y ya está Vosotros para cuando vengáis Esto ya estará Ya estará finiquitado Por ejemplo Esto Esto así Esto sería así Y aquí te bajas Y ya está Vale Por lo dicho Espero que os haya gustado Mira que estoy aquí Aprisionado Apoyad mucho el vídeo Cuanto más apoyáis el vídeo Más capítulos habrá Más cosas épicas haré Y más Nos queremos todos Así que nada Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!